¿Qué nos hace a través de las redes sociales, de los medios digitales, a todas las personas extranjeras que están en el territorio de Cancún? ¿Qué nos hace a través de las redes sociales, de las redes sociales, a todas las personas extranjeras que están en el territorio de Cancún? ¿Qué nos hace a través de las redes sociales, de las redes sociales, a todas las personas extranjeras que están en el territorio de Cancún? ¿Qué nos hace a través de las redes sociales, de las redes sociales, a todas las personas extranjeras que están en el territorio de Cancún? ¿Qué nos hace a través de las redes sociales, de las redes sociales, a todas las personas extranjeras que están en el territorio de Cancún? ¿Qué nos hace a través de las redes sociales, de las redes sociales, a todas las personas extranjeras que están en el territorio de Cancún? ¿Qué nos hace a través de las redes sociales, de las redes sociales, a todas las personas extranjeras que están en el territorio de Cancún? ¿Qué nos hace a través de las redes sociales, de las redes sociales, a todas las personas extranjeras que están en el territorio de Cancún?